A partir de las 8 y 30 de la mañana, este próximo jueves 16 de noviembre, en el Auditorio del Colegio San José de Guanentá, se llevará a cabo la sesión descentralizada de la Asamblea de Santander, la cual contará con la presencia de diferentes autoridades del departamento, con el fin de resolver algunas inquietudes de los diferentes gremios sectores de San Gil, dentro de ellos, el proceso para la adjudicación del Hotel Bella Isla. El Hotel Bella Isla lo han venido ofertando a las cajas de conversación, a varios oferentes, pero ninguno ha querido hacer ninguna oferta. La problemática que nosotros vemos es el problema de la infraestructura que hay ahí, que es una infraestructura muy vieja, deteriorada, y de pronto por eso no han querido ninguno hacer oferta. Pero lo que ha pedido Jesús Villar a través de la Asamblea del Departamento de Santander es que se le entregue a una cadena hotelera para que ellos lo puedan explotar y siga, se construya ahí un nuevo hotel y siga generando inversión y recursos para el municipio de San Gil. En el tema de la variante de San Gil dice el diputado que los recursos ya se encuentran en el documento COMPETS y ya se tiene el proceso para su distribución. Y esos recursos están para el 2017 28.800 millones, para el 2018 38.800 millones y para el 2019 12.600 millones. Así se completarían 80.000 millones por parte de Hacienda y 25.000 millones que colocaría en vías, para dar el total de 105.000 millones de pesos, que es lo que la nación aporta. Y en el caso de Santander, 35.000 millones, que están 15.000 millones en el 2018 y 20.000 en el 2019. Esos recursos son de la venta de Isagen, ahí están los 35.000 millones para la variante. Otros temas que serán abordados en la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental en San Gil este jueves 16 de noviembre están las inversiones para el aeropuerto Los Pozos, la construcción del nuevo hospital regional, además otros proyectos que beneficiarán a la capital turística de Santander.